¿Qué aceptación, qué repercusión tuvo el lanzamiento de este grupo? ¿Qué percibieron? En líneas generales recibimos un entusiasmo de la gente por parte de presentar una alternativa, tratar de siempre evitar el conflicto, porque somos una lista opositora, pero la idea no es ser opositor, sino ser una alternativa a la gestión actual. ¿Por qué una alternativa? Porque no estamos de acuerdo completamente en la forma de gestión actual y pensamos que se puede hacer algo más por el pueblo. Entonces, por eso, bueno, veníamos a dos listas separadas, la idea fue juntarnos, tienen muchos puntos en común, y es ir trabajando para Carlos Pellegrini y para el crecimiento de la localidad. Estar más allá del partido. Más allá del partido, más allá de esta elección, o sea, la idea siempre fue dejar una base, si ha cambiado la forma de hacer política o la forma de ver la política. Dejar una base que arrancamos el año atrás, que estamos haciendo ahora, y la idea es seguirla en el tiempo. Más allá de los que estemos hoy arriba, la idea es seguir juntando gente, seguir sumando personas y seguir sumando alternativas. Exacto. Pues siempre, pues lo nos pasa a cada uno. Todos tenemos una forma de ver el pueblo, todos conocemos un sector más que todo el pueblo, y mientras más visiones tenés, más va a ser esa visión, y la mejor va a ser la toma de decisiones. A veces es difícil tomar decisiones cuando vos tenés una sola visión. Mientras más gente se sume, y más si son de distintos sectores de la localidad, de distintos partidos políticos, de alguna forma, o de distintos sectores, distintos... ¿no más? Distinto casamiento, distintos lugares, más lo más va a ser esa mirada, y mejor de las propuestas se puede trabajar para Carlos Pellegrini. Claro, el otro día cuando hicieron el lanzamiento, ustedes decían, somos varios, y de pronto cuando hacemos las reuniones tiramos todo sobre la mesa, que son un poco las inquietudes de los vecinos, Vichy. Sí, sí. Bueno, la verdad que... desde que creamos Pellegrini en movimiento, esa fue la idea, cuando se suman los chicos, y las chicas, Cristian, Alfredo, Ariel, Magui, y bueno, todo el grupo que encabezaba Ariel la vez pasada, en la manera de llevar adelante el proceso de armado de las propuestas, y bueno, esto que decía Cristian es fundamental para nosotros, que la gente tenga una alternativa, una alternativa que es colectiva, que es de producción de propuestas bien cerca a los vecinos, que no importa, digamos, quién, esto que decía Cristian también, hoy está él a la cabeza, la vez pasada en una lista estaba yo, en otra estaba Ariel, y la verdad que no es fundamental para nosotros quién encabece el equipo, sino cuáles son las propuestas de ese equipo, y cuál es la forma de trabajo que tiene para Pellegrini. ¿Encontraron muchos puntos en coincidencia, digo, más allá de ser de dos, por ejemplo, de dos años atrás, con dos partidos distintos, una vecinaria y un partido? Sí, bueno, en las últimas semanas estuvimos haciendo mucho hincapié en el tema de la plataforma, ellos tenían un plan estratégico que era muy bueno, no sé, tenían unas propuestas de otro sentido, o sea, la mayoría eran iguales, o apuntaban al mismo lugar. Ellos tenían mucho más lo que era la cultura, o sea, tenían un poco más lo que era la producción, y más producción. Claro. Las juntamos, la mayoría eran similares, o bueno, repito de vuelta, o apuntaban al mismo lugar. Bueno, muchas coincidían. Muchas coincidían. Después, bueno, hubo un parque que estuvimos modificando, porque obviamente pasa el tiempo, y van a cambiar la necesidad de la localidad. Otra cosa que también tuvimos, era que no nos hacemos, hacemos un rápido de la plataforma, pero no es definitivo, porque nosotros podemos ingresar el año que viene, va a fin de año, el año que viene empezaremos a hacer gestión, y a lo mejor después te vas a encontrar una realidad completamente diferente a la que vivimos hoy, donde tenés otras necesidades, otras urgencias, otras prioridades. Claro. Obviamente, vos tenés un plan estratégico donde vos sabés cómo va, digamos, a largo plazo. Después, en corto plazo, es más ir cubriendo las necesidades que te va demandando a la misma localidad. Coincidimos que la realidad te lleva a que de aquí a diciembre no sabés indudablemente con qué país nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, sí, hay cosas ajenas a la comuna que uno no puede tocar. Exacto. Más que todo, lo que es la macroeconomía, que hoy es un factor importantísimo. Claro. Pregunto, digo, uno escucha los promocionales políticos y se habla, Pellegrini no es la excepción, ¿no? Se habla fundamentalmente de la necesidad de vivienda. Hoy por hoy daría la sensación de que el tema vivienda y el tema salud está por encima de todo en cuanto a las necesidades. decir, Pellegrini no está ajeno a esto. No, no, para nada. Por eso, digamos, nosotros hace dos años hacíamos mucho hincapié en eso. La propuesta de un terreno para cada pelegrinense la seguimos embanderando, digamos, creemos que es fundamental, creemos que hace a la calidad de vida de la gente de la localidad. Creemos también que en un punto también que la gente pueda llegar a visualizar que en algún momento puede tener una casa, eso genera una energía totalmente diferente en la familia, en los niños de esa familia, en la gente que se la pasa alquilando de una casa a la otra. Te resulta cada vez más difícil alquilar. Más difícil, sabe que se le va parte, gran parte del sueldo en eso y las posibilidades de llegar a tener una casa cada vez se alejan más. Entonces, para nosotros es fundamental el tema de los terrenos, es fundamental que la gente tenga en el horizonte y sobre todo un sector de la gente del pueblo que es la que no es propietaria de una casa, tenga la posibilidad de proyectarse y de poder decir, bueno, el día de mañana con el esfuerzo, con el laburo, muchos nos decían yo me la puedo empezar, me puedo hacer una pieza, un baño, tengo gente que me ayuda y todo, pero no tengo el terreno. Entonces, cuando la gente pueda llegar a tener su terreno y empiece a, esto que decía, a visualizar la posibilidad de tener una vivienda, todo cambia, incluso el sistema va a dejar de ser o será menos violento con ese sector de gente que, bueno, que no le queda otra que vivir de esa manera, que alquilar y seguir alquilando. ¿Ustedes tienen una propuesta con respecto a eso? Sí, sí, por supuesto, ya la teníamos en los años y yo sigo bien. No, quiero aclarar, porque, bueno, no me van a dejar hablar hoy. Todos dicen que hablo mucho, bueno, no, no, haciendo hincapié a esto que dice Vichy, porque también en el trayecto de, bueno, dos años atrás y ahora volviendo y ahora volviendo a retomar este camino, como que la gente te dice, ah, ustedes están prometiendo viviendas o vamos a tener, no, o sea, nosotros no estamos, primero no prometemos nada que no se pueda cumplir, somos súper conscientes a la hora de diagramar las propuestas o de, bueno, de ver entre los dos equipos, digamos, en esa unión las propuestas de uno y otro y, como decía Cristian, fueron cambiando, algunas se fueron modificando. En realidad, nosotros mencionamos, inclusive, bueno, el miércoles que estuvimos ahí afinando con toda la plataforma, es gestionar, poder gestionar, o sea, aprendimos, yo por lo menos en este tiempo, que todo se puede gestionar, obviamente, que es una cuestión de trabajo, de gestión, de poner la cara, de enviar notas, es gestionar esta vivienda, esta necesidad para la gente, no es que nosotros tenemos, decimos, bueno, tenemos tantos terrenos. No están diciendo vamos a hacer, sí, el compromiso de gestionar. De gestionarlo, de poder darle a la gente la facilidad, de proyectar, también esto, bueno, como hablábamos el miércoles en la reunión, todos los puntos se entrelazan y están conectados en algún punto, ¿no? Todos, digamos, todos tienen que ver con todo. Entonces, bueno, esto también lleva a la proyección del crecimiento del pueblo, hacia dónde hay terrenos, bueno, que se puedan facilitar para la gente y gestionar, poder gestionar esos terrenos o esas viviendas, tanto particulares como sociales. Bueno, creo que es importante la aclaración para que no se malentienda y, bueno, también son tiempos de agrietados, como lo digo siempre en todas las situaciones. Ah, porque está, no, no, nosotros realmente tomamos el compromiso de gestionar y de ocuparnos de esa realidad. En un momento nosotros mencionamos que vamos a regalar esos terrenos, esos terrenos la comuna lo va a financiar, la gente va a pagar para gestionar fondos, la gente va a pagar esos terrenos, pero lo va a pagar, en todo esto intervino, digo, el ex ministro de Economía de la provincia, o sea, está altamente probado que se pueda hacer y, bueno, nos parece esto también, ¿no?, que la gente pueda pagar ese terreno. Claro, que sea accesible. Exactamente. Crear fondos que vayan a viviendas, Es importante las posibilidades de pago de cada familia. Claro, hoy convenimos esto, el principal impedimento tiene que ver con el espacio físico, digo, dónde construir. Exactamente. Y vamos de vuelta, está bueno, y vamos de vuelta a lo mismo, o sea, todo parte por la falta de planificación a largo plazo. Hoy tenés un pueblo que creció un montón y que no sabés hacia dónde vas a ir creciendo porque te encontrás de repente que está acorralado en todas las esquinas, por decir una forma. O sea, no tenés un lugar para dónde puede crecer el pueblo o a dónde proyectar. Y con un impedimento que son las rutas, ¿no?, rutas 76 por un lado, o rutas 76 por el otro. Después, bueno, de vuelta a lo mismo del tema de vivienda, tampoco, esa es la del cambio que tenemos en tema de política. No regalar o facilitar, o, sí, no regalar las cosas, sino trabajar y gestionar para facilitarle, para darle una solución a la gente. La gente del problema de vivienda no tiene terreno. Una hay que tener terreno y después de poco vas haciendo. Hoy cuál es el problema de terreno que no hay terreno y que son inaccesibles para la mayoría de la gente. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, es trabajar en ese camino consiguiendo terreno y financiándolo. Pues no lo vas a regalar. Claro. Si vos lo regalás, después en dos años tenés de vuelta el mismo problema. Eso. Aparece gente nueva y tenés de vuelta el mismo problema. Entonces, trabajar y gestionar en el largo plazo, va en el corto plazo también, pues es una urgencia, pero en el largo plazo sabiendo hacia dónde vamos a ir, en qué sector le va a interesar al pueblo, cómo va a ser ese crecimiento y tratar de mantenerlo. Claro. Tratar de que sea algo más hacia el partido nuestro. Así el día más, ya venga, otro partido, sea una línea clara y después así es el crecimiento. Claro, eso tiene que ver con un ordenamiento urbano. Exactamente. Esto que dice Cristian es fundamental. Digamos, los últimos terrenos que adquirió la comuna fue de la época del Beto Zanussi. Estamos hablando de los años 80 y 80 y no hubo una política de compra de terreno por parte del Estado Comunal para que esto que dice Cristian se ponga en marcha, digamos. No es pensar ahora y comprar terrenos ahora y listo. No, sino que haya un acuerdo de las diferentes gestiones que puedan llegar a venir, un acuerdo con los partidos políticos, un acuerdo bien amplio donde sea una política de Estado que cada 5 años se tiene que comprar determinada cantidad de terrenos. Bueno, hay un montón de detalles que no vamos a dar en la campaña que sí, en el momento de ser electo vamos a contar exactamente cómo va a ser, pero que sean políticas de Estado, no una idea de una gestión o de dos gestiones, sino que haya cosas en Pellegrini que podamos acordar para que el largo plazo sea ordenado, para que el largo plazo sea disfrutable también, que a la gente le sirva, entonces vamos a salir de la urgencia diaria que siempre está y que hay que atenderla, eso es obvio, pero con un norte claro, con un acuerdo de algunas políticas bases que esté quien esté y se pueda seguir llevando adelante. Vichy, es una ventaja para ustedes el hecho de que estuviste en la minoría y que desde adentro sabés, a diferencia de dos años atrás, las condiciones en las que está la comuna, digo fundamentalmente desde lo financiero, desde lo económico, digo, ¿te cambia el panorama eso? Más o menos. Dos años atrás ustedes eran nuevos en esto, bueno, vos tenés dos años participando de la minoría. Sí, más o menos, porque bueno, en las reuniones de minoría, de comisión, digamos, son cuatro integrantes por el oficialismo y uno por la oposición y los temas que se tratan generalmente no tienen que ver con, o sea, son temas muy puntuales que no tienen que ver con el estado financiero de la comuna ni con cómo marcha la gestión, digamos, te doy un ejemplo, hay que validar una ordenanza, se trata de su ordenanza, se pavimentan calles, se presentan los diferentes presupuestos y se elige cuál va a ser la empresa proveedora, digamos, son todos temas de esa índole, digamos. Claro, planteo esto, me dicen de que el miércoles pasado se reunieron o este miércoles se reunieron a nivel de grupo y ahí de alguna manera fueron haciendo un memo con propuestas, ¿esas propuestas salen ahora para el 16 de julio o la idea es esperar la elección general? No, no, si estamos pasando limpio estamos haciendo un resumen para que sea obviamente dispuesta al plan estratégico el desarrollo y demás pero la idea ahora es hacer un resumen que entre en una hoja para que la gente lo pueda visualizar y lo van a acercar casa a casa lo vamos a acercar por todos lados para que la gente tenga información antes de las elecciones o sea, para que la gente sepa qué tipo de partido somos o hacia dónde apuntamos Claro, total no nos escucha nadie el arque en algo porque hablamos de vivienda bueno, dame algunas otras cositas las propuestas son en teoría se englogan en siete que una de vivienda y urbanismo infraestructura y servicios públicos producción y desarrollo tecnológico salud desarrollo social diversidad y género tengo que acá a mí sabe mucho del tema sí, sí medio ambiente cultura, educación, deportes y juventudes y después por último seguridad y protección civil no vamos a llenar la gente la cabeza ahora en un ratito de todo esto sí vamos a hacer el folleto para que la gente lo pueda visualizar y cualquier duda que tenga la gente se puede cerrar al local a consultarla o hacer una propuesta nueva que tengan lo que decíamos al principio mientras más gente participe más fácil va a ser tomar decisiones sí, sin dudas totalmente no son decisiones de una persona o qué sé yo la verdad que eso nosotros lo tenemos en claro esto es en conjunto es un equipo y bueno trabajando cada propuesta obviamente que a veces a las reuniones no podemos asistir todos no estamos todos pero siempre tratamos de que sean súper productivas y bueno y también cada participante no solamente de los 16 de la lista sino que de gente que se suma y que también participa de las reuniones digamos como que cada uno tenemos a ver yo de campo mucho no puedo hablar está todo bien puedo sanatear un poco pero no me interesa no me interesa está Cristian por eso la verdad que se ha hecho un tema más que todo su sector donde más conocimiento tiene y donde más puede aportar claro entonces la idea también es que si volvemos a la radio o si hay que desarrollar alguna propuesta en particular bueno que haya digamos los idóneos en esas propuestas para poder desarrollarlo que bueno que realmente nos ocupamos y así nos dividimos para armarlas bueno a mí me interesa no sé medio ambiente o género y la verdad que hay muchas cosas uno lee nos pasa esto que leemos y son cosas simples son propuestas simples pero que han tocado o sea a alguna persona o como decía Vici el otro día en la presentación de la lista o sea cada propuesta o cada vos vas leyendo y hay una cara de una persona y vos decís sí me acuerdo que alguien se acercó y me preguntó tal cosa y que son cosas cotidianas básicas como la vivienda y la salud que deberíamos tenerlo resuelto digamos a nivel país creo obviamente que estamos acá por Carlos Pellegrini pero es una necesidad básica bueno también hay muchas cuestiones o como decía Cristian yo que por ahí sí me toca tener más idea en género y realmente me ocupo de eso también como bueno por lo que pasó con Florencia mucha gente se me acerca a diario con alguna inquietud con algún problema o algún trámite que quedó trabado o con algo que no se hizo y que compete al derecho de esa persona vulnerada o violentada y que se puede hacer desde la comuna y que se puede hacer o sea y que también hay un trabajo extramuro de bueno de que uno tiene que a veces correrse al lugar del escritorio e ir y hacer inclusive voy a una cuestión personal en estos días tuve que presentar un informe al Ministerio de Género de la provincia y bueno en un momento me quiebro emocionalmente porque digo yo tengo que presentar esto o sea al Ministerio de Género yo no voy a dejar de ser familiar víctima de femicidio esto o sea entonces vamos a que a nivel a otros niveles también superiores las cosas están fallando o no hay gente que se ocupe entonces bueno obviamente que todas esas cosas nos llegan como a alguien un problema en un camino rural entonces bueno la verdad que cada vez que leemos y vamos repasando el plan nos va gustando más y nos cuesta también llegar a una reducción a ítems y decir che pero este punto no le puedo no podemos o sea no se puede hacer más pequeño vos nombrabas antes por ejemplo salud y vivienda salud y vivienda no depende solamente de la comuna depende de un contexto económico depende de un gobierno nacional de un gobierno provincial eso está claro pues vaya del sector que vayas de todos los puntos que nombramos recién vos podés tener una intención una idea ya de explicar la propuesta punto por punto y decir che no vos me crees que vamos a hacer esto esto y esto es complicado justamente por decir vos en el lugar que quiera de casi cualquier propuesta es un tema económico primero la comuna tiene fondos tiene formas de distintos planes provinciales y nacionales que es gestión pero que tampoco te aseguro que vas a juntar con ese dinero y vas a poder llevar adelante la propuesta ya dependes de otro ya dependes de otro por eso tenemos que tener claro más allá de las propuestas que estamos terminando para presentar va terminando el resumen para presentar también es la forma de trabajo que lo mismo lo hacemos en las reuniones lo mismo venimos haciendo hace dos años y lo mismo vamos a seguir haciendo el día que asumamos ahora es trabajar en distintos sectores hacer talleres buscar gente que sepa de cada caso de cada propuesta ¿para qué? para tener varias vistas y para sacar la mejor propuesta posible por ejemplo les decía el tema de femicidio y demás femicidio es un tema que hasta hace un par de años no se hablaba o era medio tabú gracias a todos estos movimientos se generaron muchos talleres que son grupos de mujeres que hablan del tema que tienen un grupo de apoyo y en base a eso después puedes llegar a proyectar algo a futuro es hacer lo mismo en casi cualquier rubro que hoy representa la comuna lo que es vivienda es algo más más complejo más complejo y en más largo plazo porque en el corto plazo también está medio limitado es una gestión más larga pero hay que poner en debate si no poner en debate nunca se va a solucionar claro y también generar los recursos porque no es que a veces falte o alguien no quiera hacer algo que no se malentienda sino que a veces faltan esos recursos o falta el recurso económico porque uno está poniendo tiempo o sea ante una situación si seguimos hablo de lo que por ahí tengo más idea una situación de violencia no se da en un horario laboral administrativo de 8 a 12 y de 16 a 20 o sea tener un caso a las 3 de la mañana y bueno y tiene que haber un respaldo para la persona que se ocupe una guardia una guardia recursos para bueno porque a veces es cuestión de tiempo de recursos de lugar entonces bueno poder generar eso y la verdad que también hay mucha gente que tanto en este tema como en otros que está predispuesto que che cuenten conmigo la verdad que eso me encantaría y eso es un montón si no hace falta participar de las reuniones claro o que necesariamente no hace falta ser profesional a veces obviamente que siempre tiene que haber un profesional una persona idónea que que regule que vaya diagramando que tenga ese peso profesional pero bueno como en muchos lugares se manejan voluntarios o voluntarias entonces bueno eso también nos anima a armar cada una de las propuestas y a no poder llegar a reducirlas cuando ayer mismo un vecino se acercó a a a comentarnos una idea una propuesta y que bueno después intercambiando algunos mensajes con Cristian bueno Cristian ya tenía este ese tema en la cabeza y así se va armando cuando sale la propuesta para los vecinos cuando la acercan en estos días la semana que viene la semana que viene comprende siete siete puntos o siete ejes si está no me dice resumido en siete áreas cada área obviamente a su vez se desplaya en más temas y vamos a votar lo mismo acá lo importante es lo que nos pueden decir los vecinos si hay algún tema que te doy afuera de esa de ese resumen y ahí lo quiere tolar se puede cerrar lo vamos a escuchar lo vamos a recibir y de una inquietud no hace falta venir con la propuesta sino en base a una inquietud después podemos armar la propuesta se pone el debate se habla se charla se estudia se analiza y después alarga una propuesta o una posible propuesta claro ahora en esos ejes nunca podes dejar de lado el tema salud el tema seguridad el tema el tema vivienda el tema producción el tema género todo tiene que ver con todo es así es como lo que lo que va a recibir perdón David lo que va a recibir la gente esto que decía Cristian es un resumen de las propuestas después aquella persona aquella familia que tenga necesidad de profundizar un poco en lo que le va a llegar en el volante habla con cualquiera de nosotros llegamos y charlamos exacto Vichy los otros días cuando hicieron el lanzamiento vos decías creo que fue mía la pregunta qué significaban estas elecciones del 16 de julio porque a diferencia de dos años atrás donde eran cuatro digo listas en aquel momento como eran elecciones legislativas no tenían que participar de la contienda primaria hoy sí hay que hacer una presentación vos lo considerabas como una encuesta sí sí creo que para saber por lo menos dónde están parados exacto en los lugares donde se da el caso de Pellegrini que digamos que no hay internas partidarias y que somos dos listas va a ser una gran encuesta para saber dónde estamos parados para también tener una radiografía de la localidad bueno camino a septiembre que va a ser la final creció mucho Pellegrini sí está grande Pellegrini sí eso lleva indudablemente a que quien esté al frente de la comuna tiene que adecuarse a las circunstancias más allá de si trabajamos o no para ser ciudad creo que hoy la demanda es mucho más grande con respecto a años atrás no hace falta ser una ciudad Pellegrini hoy es un pueblo que tiene alma ciudad porque vos la gente la gente produce la gente trabaja la gente emprende y la gente crece no hace falta tener el título de ciudad pero a mí la parte administrativa la parte comunal pero en lo que es el día a día del pueblo no hace falta el título porque la gente ya vive como si fuese en una ciudad ya tiene ese pensamiento de grandeza cuando se reúnen próximamente miércoles que viene ahí la gente se les puede acercar y seguramente ahí ya terminan de alguna manera de cocinar todas las propuestas no, no eso ya está lo que decían Cristian y Gaby yo no pude estar este miércoles en la reunión pero lo que se hizo el miércoles fue terminar el resumen y ya pasar para ahora hay que plasmar ahora hay que plasmarlo en papel para pasar el original del volante y ya creo que si no es hoy a la tarde el lunes entra imprenta y ya vamos a tener la primera vez les propongo lo siguiente por algunos temas puntuales la semana que viene nos juntamos mandan a o vienen ustedes o viene Cristian acompañado por quien esté a cargo de esos siete ejes que de pronto va a tener después dejar la gente decida de los siete temas cualquiera que toquemos cualquiera que más le interesa la gente y venimos y lo desarrollamos también ahora pensando en voz alta que a lo mejor si nosotros podemos repartir el volante la semana que viene escuchar con el volante en mano y poder hacer y cuál es de pronto en que podemos explayarnos recordá Cristian para cerrar cuáles son los siete los siete ejes que va a tener esta propuesta que seguramente a partir de comienzos de la semana que viene va a recibir al vecino sería vivienda y urbanismo sí, ese es uno infraestructura y servicios públicos producción y desarrollo tecnológico seguridad y protección civil salud desarrollo social diversidad y género medio ambiente cultura educación deporte y juventudes claro por eso hablamos de que son todos temas muy amplios que de pronto resultan muy difíciles de desarrollar en un par de minutos gracias por la visita la semana que viene coordinamos para para que estén por acá dale gracias a ustedes por el espacio y a toda la gente